9.85 estrena antes que nadie Attack of the Clones y Volumen dedica su emisión al compositor neoyorquino que ha musicalizado la saga entera de Star Wars John Williams en Volumen de 9.85 Lunes 24, 11 horas Sábado 29, 17 horas Volumen, John Williams Con la música de Indiana Jones, Jaws, E.T. y Star Wars You underestimate the power of the force John Williams en Volumen de 9.85 La sala está a media luz El público permanece en silencio La espera ha sido larga No tanto como la vez pasada pero tres años tampoco se pasan así como así Los comerciales han terminado También las recomendaciones de largometrajes que se van a estrenar próximamente La sala se encuentra ahora en completa penumbra El destello de la inmensa pantalla alcanza cada una de las butacas Publicidad de THX La fanfarnia empieza La fanfarnia termina El letrero verde que pone Lucasfilm se disuelve a negros Estas letras azules con la leyenda por todos conocida marcan el final del principio El episodio empieza La música es de un hombre neoyorquino John Williams en Volumen de 9.85 John Williams Star Wars Main Theme ¿ humano comandem Street? A Bab ... Alicento ... yo comandem Street ... ¡Gracias por ver! 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 John Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Long Island, en Long Island, Nueva York. ¡Gracias por ver! Pierre Gunn, John Williams y Henry Mancini, en volumen de 985. ¡Gracias por ver! 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 Después del brutal éxito de A New Hope, Lucas se vio obligado a realizar una secuela de Star Wars. En 1980, las salas cinematográficas recibieron nuevamente a esos perfectos desconocidos, que acabaron convertidos en íconos pop contemporáneos. Mark Hamill, Carrie Fisher y Harrison Ford. The Empire Strikes Back, el episodio 2 que es en realidad el episodio 5, no fue dirigido por Lucas sino por un sujeto nacido en Pennsylvania el 29 de abril de 1923, Irving Kirsten. John Williams, Marcha Imperial, en volumen de 985 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 John Williams. En 1981, el sujeto que también compuso el famoso tema de la adaptación fílmica de Superman, participó en la creación del tema para Raiders of the Lost Ark, la primera película donde el mundo conoció al arqueólogo Indiana Jones, quien durante 115 minutos se dedicó a buscar el arca de la alianza, en cuyo interior, según el gobierno estadounidense, era posible que se encontraran los documentos originales donde la propia mano que metió el gol de Maradona en el 86, escribió los 10 mandamientos. El guión de Raiders of the Lost Ark fue escrito por George Lucas, la dirección fue de Steven Spielberg. Tema de Indiana Jones, en volumen de 985 La ciudad de 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 la ciudad No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Flying, parte del score de ET Electraterrestre. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Tres años después de Episodio 1, Lucas presenta el penúltimo capítulo de Star Wars que filmará en su vida. Faltan apenas unos días para su estreno en México y para la premiere que 985 tendrá antes que nadie. Quienes ya han podido ver el film le dan reseñas favorables. Entre las buenas noticias podemos decir que Jar Jar Binks aparece muy, muy, muy poco tiempo en comparación con la pesadilla de más de 20 minutos de Episodio 1. Nuevamente, el creador de Indiana Jones ha reclutado a la Orquesta Sinfónica de Londres y al ganador de 17 Grammys para sonorizar las aventuras de Padme y Anakin. John Williams, Django's Escape. La Orquesta Sinfónica de Londres 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 La Orquesta Sinfónica de Londres